La Central Deportiva Conferencia de prensa de Eduardo Domínguez Vamos con la palabra del entrenador Zavalero Por... Por cómo han canalizado la situación que tuvimos Y la verdad la actuación de Leo Es para destacar las pocas intervenciones en el futuro Fue de grandísima manera Pachimolina de Radio Sol Pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de este colaborador? El convencimiento de los jugadores Están convencidos Entran y saben lo que deben hacer Saben cómo deben atacar Saben cómo deben defender El equipo en general está Pasando un buen momento Y me parece que lo están aprovechando Lo están aprovechando Y de eso se trata El fútbol Que son momentos Y los momentos hay que aprovecharlos Tanto de semana a semana Como el minuto a minuto En ese sentido Los jugadores Muestran un convencimiento Que la verdad Nos da satisfacción Pero hay que seguir creciendo Porque no debemos quedarnos acá Sebastián Castillo Para aire de Santa Fe Si tuvieras que ir a el tiempo ¿Qué te deja más tranquilo? ¿El trabajo defensivo O la contundencia en el ataque? De nuevo, insisto Es un todo Tenemos que defender bien Para atacar bien Y tenemos que atacar bien Para defender mejor Creo que los buenos posicionamientos Nos hacen Atacar con contundencia Con gran cantidad de gente Creo que otra vez En situaciones similares A la de la semana pasada Centro de Vigo Y Escobar la baja Los dos laterales Entonces estaban lanzados en ataque Más los tres puntas Que estaban en el área Bueno Son sensaciones Que la verdad De nuevo voy a insistir Con lo primero Están convencidos De cómo atacar Están convencidos De cómo deben defender En las diferentes situaciones Que nos presenta el partido Si tenemos que presionar alto Si tenemos que esperar Ahí en el medio O si en el momento El rival Nos está superando Y tenemos que estar Un poquito más replegados Diego Armada Para Radio M Pregunta por el cambio De Godes por Bernardi Teniendo en cuenta Que Bernardi Era el anexo Entre el mediocampo Y los delanteros Si estaba con una molestia En el aductor Ella estaba Bueno Lo estábamos hablando Ahí en la cancha Y bueno Preferimos Sacarlo Y que entre Jeiler Fresco Y Que Que nos equilibró Más en el medio Pero obviamente No Nos sacó Esa cuota Que nos da Que le indican De explosividad Y Y Y el ataque Que tenemos con él Diego ¿Qué parece? Cuando el equipo Pierde la posesión De la pelota Tener una defensa fuerte Y una peor seguro Ya que solo Consiguió un gol En más rápido ¿Qué parece? Me parece que todo Me da esa sensación Pero Obvio Queremos Mejorar el ataque Mejorar La situación Defensiva Todo está En ese momento Que Que podemos hacerlo Para después Ir caminando Mucho más firme De lo que estamos haciendo Florencia Frutos Para FM Chalet A su entender ¿Con dónde vuelve a ganar El mejor rival Que le está más enfrentado? Todos los Los rivales Tienen su particular Liga Algunos Tienen más posición Otros Tienen mejor ataque Otros Tienen mejor defensa Otros Tienen mejor circulación En el medio Todo difiere Que al fin y al cabo Las situaciones Que tuvo defensa Fueron todos Errores nuestros No vino O yo No percibí Ninguna Situación Clara Digamos De defensa Por la La buena Circulación Que Que tienen Y el manejo De pelota Entonces Todos Lo tomamos Con la misma altura Con las Mismas Dificultades Y todos Nos van a traer Diferentes Dificultades Para resolver En el campo Gracias Bien muchachos Ahí la palabra Entonces De Eduardo Domínguez Dejando Varios títulos También hablando De esta molestia Por la cual Salió Cristian Bernardi La central Deportiva